La Quicksilver Marine Sur 2400 Bueno, estamos a bordo de la Quicksilver Marine Sur 2400, ¿correcto? Exacto Esta es la versión 2014 que ha ido sufriendo modificaciones y ayornamientos que me gustaría, bueno, que las describas, si te parece bien Bueno, principalmente tratamos de mejorar el tema de la ventilación en el Cudi y la iluminación Esto lo logramos con dos ojos de huella hacia ambas bandas y hemos puesto una claraboya en el Cudi, en el techo del Cudi, mucho más grande También le agregamos un mueble, el guardamancebo en la proa, el molinete eléctrico También hay unas innovaciones más interesantes y atractivas en el tablero instrumental Sí, hemos mejorado también ahí el tema del instrumental También las tapicerías en algunas tonalidades del interior las hemos aclarado El diseño de la embarcación desde afuera, ¿a qué conceptos responde? ¿americanos, europeos? No, son marcadamente americanos, ¿no? Es una lancha rápida, deportiva, con líneas americanas muy marcadas Estamos navegando con una potencia más que razonable y con una eficiencia más que óptima Hablame del diseño del fondo, entonces Bueno, el fondo tiene una marcada B, hacia la popa quizás es un poco más plano Para que una vez que esté planeando, ayude a que quede sustentada Después presenta hacia las bandas dos deflectores de aire Para que a la hora de planeo resulte más fácil El fondo del casco, las líneas son totalmente simétricas Después presenta cantoneras con una disposición negativa para mejorar el viraje ¿Cuál es la potencia mínima con la cual la embarcación ya navega y la máxima potencia permitida? La mínima 260 o 270, que son motores 5.0 Y la máxima 320, que son los motores 5.7 A su vez está la posibilidad de que sean sistemas de hélice simple o doble ¿Cuál es la potencia con la cual vos crees o sugerirías a un comprador que la lancha anda muy bien? Yo creo que la performance óptima será con un 5.0, un 260 o 270 Y con el sistema Dual Pro por Bravo 3, que representan el sistema de doble hélice Yo creo que con eso ya es más que suficiente Estamos hablando de un producto premium, de un producto alta gama Si te parece, describimos el equipamiento de confort y técnico que trae la embarcación Bueno, tiene molinete eléctrico con todo el kit de fondeo Guardamancebo, colchonetas en el Solarium de Proa Ojos de Huey, presenta, ahora fue lo que le agregamos últimamente Es un mueble en la parte del Cudi y una toma de 12 voltios Y después en la parte del Cudi, bueno, tiene alfombras, tiene equipo de música con cuatro parlantes Ecosonda, todo un instrumental relacionado al motor Tiene un lavamanos, toldo para sol Y después tiene una plancha extendida de unos 60 centímetros Con un duchador y una baulera para todo el tema de las cosas mojadas ¿Qué es lo que le podría agregar a un producto prácticamente completo el comprador de la embarcación? ¿Cuáles son y serían los opcionales más habituales que te pueden pedir? Generalmente cerramiento para poder navegar durante todo el año y quizás un VHF Después, en líneas generales, el producto viene muy completo Estos dos serían los opcionales que podríamos poner ¿Cómo ves posicionada a la 2400 en el segmento que ocupa dentro del mercado argentino y por qué? En sí, la tendencia en Argentina es que los Cudis están cada vez Son exitosos Sí, cada vez vienen con más fuerza Juntualmente, Quicksilver y este modelo Un poco por el equipamiento que tiene Por la cantidad de unidades Por la imagen de marca También el valor de reventa Este es un punto muy importante El valor de reventa es bastante alto Santiago, ¿cuál sería el público al cual está dirigida la 2400? Bueno, es el nicho específico, sí, hay un target que es un producto de alta gama Es un producto premium Quizás en el año 2013 y lo que va del 2014 hemos experimentado una diversificación un poco Porque nos están comprando clientes quizás para paseo, ocio, para pesca Y mucho también últimamente para deportes náuticos Para terminar quisiera que remarques lo que consideras son los puntos más fuertes de la Marinsur 2400 Bueno, justamente lo que hemos mejorado, ¿no? La ventilación y la iluminación en el Cudi El cambio de las tonalidades de las tapicerías Es un producto que viene muy equipado Que al ser Cudi nos permite navegar durante todo el año Y, bueno, más allá del producto en particular La imagen de marca, ¿no? Y el valor de reventa del mismo Santiago, quiero agradecerte la facilitación de esta unidad para la prueba y evaluación en Esloras Tus conceptos, la mente que nos has abierto con todo lo que nos has dicho respecto del producto Y hacerte entrega, como siempre, de nuestro obsequio, que son unas gafas de Unión Pacific Bueno, muchas gracias, Horacio, por la invitación y hasta la próxima Hasta la próxima Enseguidita, no más, no se vayan las conclusiones Y como es costumbre, pasamos ahora a nuestros comentarios finales La Quicksilver Marinsur 2400 Cudi Es un producto de alta gama que produce la industria nacional Estas son sus características principales Tiene una eslora de 7 metros 32 a 7 metros 92 Esto es, sin y con la plataforma Una manga de 2 metros 59 El puntal es de 1 metro 20 El peso total de la embarcación con motor es de 2.400 kilogramos Tiene una capacidad máxima de 8 pasajeros La motorización va en el rango de los 260 HP a los 320 HP Kilos transportables 900 kilogramos Sus modernas líneas exteriores siguen tendencias de lo que podemos ver hoy en el mercado americano El desarrollo del casco es un acierto de la marca Que le permite tener excelentes performances con potencias razonables El interior es voluminoso y confortable La luminosidad, la ventilación, los colores y la calidad de los materiales utilizados Lo hacen, diríamos, invitante El cockpit, como podrán ver, es espacioso y tiene todos los elementos de confort esperables De un producto de esta categoría El completo instrumental está dispuesto en un tablero de grandes dimensiones Y nuevo y refinado diseño La butaca del timonel es regulable en altura El parabrisas tiene el ángulo justo y la altura correctas Que permiten una buena visibilidad y protección Y los mandos están ubicados para ser operados con toda comodidad Pasamos a la prueba de navegación Esta unidad está equipada con un Volvo 270 Con transmisión dentro-fuera mediante pata Duoprop y hélices G3 Desde el puesto de mando y en una posición relajada Se tiene un fácil dominio de la embarcación Sale a planeo suave y rápidamente Es dócil en la maniobra Responde de manera certera Carece de ruidos estructurales Y es una lancha veloz Y ya que dije veloz Estos son los datos que registró nuestro GPS A 3.200 vueltas con estas hélices Mantienen una velocidad crucero promedio de 26 nudos Al régimen máximo que serían 5.400 vueltas Alcanzamos los 43 nudos de velocidad final El consumo estimado siempre dependiendo de carga Condiciones del río y demás datos a considerar Estaría en el orden de los 22 litros hora Algo más que razonable para este conjunto Concluyendo, la Quicksilver Marine Sur 2400 Es una lancha que sobresale por varios ítems Pero fundamentalmente por sus líneas Su equipamiento, su confort y las prestaciones Su memoria es el tomato que den un tacto Durante el Smart描�� самый corto Al bisogno de eso El principio El audio que den un tacto Lobei es muy corto Tu evidence